¡Hola, hola! Bienvenidos a la jungla. Bueno, creo que no me equivoco si digo que lo que he visto hoy, en la segunda parte del Barça-Celta, es lo peor que ha perpetrado el Barça de Xavi, desde que el de Terrassa es precisamente entrenador del primer equipo azulgrana. Como mucho, mucho, está empatado ahí, ahí, con la eliminatoria contra Leintracht. Pero es que yo diría que incluso el Celta ha dominado más al Barça que el Eintracht de Frankfurt, que ya es decir, en aquella pésima eliminatoria de la Europa League. O sea, yo, mira, que te hagan ocasiones, que hoy te hubieran hecho ocasiones, más o menos lo tenía presupuestado, viendo la defensa. Es una defensa muy rara la que pone el Barça. Tres laterales izquierdos, obviamente solo uno, ha jugado en su posición, que es Jordi Alba, que, por cierto, ha aparecido Roberto Carlos en la primera parte y Bogarde en la segunda, ese ha sido el partido de Jordi Alba, que ha acabado pitado. Luego iremos a por qué ha acabado pitado Jordi Alba, porque yo no creo que sea por el partido. Pero claro, una defensa muy rara con Jordi Alba, Marcos Alonso, que ha jugado central, y Valde cambia de banda, es decir, lateral zurdo jugando a la derecha. Y el otro era Piqué, que es muy bueno, pero hace tiempo que no tiene la cabeza en lo que tiene y que seguramente él no se esperaba ser titular tantos partidos seguidos, pero ha habido lesiones, lo tiene que ser. Entonces, claro, con esta defensa, que te hagan dos o tres ecuaciones, he pensado, bueno, puede pasar hoy. Pero que te roben el balón así, que te den un baño, es que te han bailado, te han troleado, te han desnudado hoy con el balón, el Celta en la segunda parte, han hecho lo que han querido, ha sido un baño gallego de juego, y en el centro del campo sí que no hay excusa, porque estaban los mejores, Busquets, Pedri y Gaby, que de hecho han estado bien, porque Pedri ha hecho el gol y Gaby ha hecho un partidazo de correr muchos kilómetros y tal. Entonces, no es que te hayan hecho dos o tres ocasiones, te han hecho siete, siete puñeteras ocasiones, de las cuales cuatro clarísimas. Otra vez tu mejor jugador ha sido tu portero, Ter Stegen, coño, hostia, no es casualidad, algo pasa, algo pasa cuando en Mallorca, el partido de Mallorca ya merecías empatarlo en vez de ganarlo, pero es que el de hoy merecías perderlo, o sea, es un milagro que el Celta no haya, no solo empatado, sino ganado en el Camp Nou. Y cuando son tres partidos seguidos que dices, contra el Mallorca juegas fatal, contra el Inter juegas fatal y pierdes, y hoy juegas, para mí el peor de los tres, que luego la gente dice, ¿por qué aplaudes las derrotas y tal coño? Es que yo te juro que me divertí más perdiendo en el campo del Bayern de Múnich, me divierto más perdiendo en el campo del Bayern de Múnich que ganando hoy un acero al Celta. No, no, este lo decís para hacer... No, no, es que es así, es que es así. Inaceptable, inaceptable. Y la gente, o sea, Paco González me ha preguntado en la radio, oye, ¿tú crees que es físico? Digo, coño, es que físico no, no puede ser. O sea, Gabi ha corrido 800 millones de kilómetros, para arriba, para abajo, no es físico, yo creo que es futbolístico. O sea, ha sido el puto parón de selecciones, y desde entonces al Barça no le sale nada. Rafinha parecía Pelé antes del parón de selecciones. Miros ahora, no da pie con bola. Ferran Torres, bueno, no me estreéis de la lengua con Ferran Torres. No me estreéis de la lengua con Ferran Torres, porque ya no solo es que haga otro mal partido, que esté inoperante en ataque y tal, no, no. Es que 81.000 personas, 81.000 personas le han pitado. Vamos, ¿os acordáis? Hay que tirar hacia atrás la cinta. ¿Os acordáis cuando se reían de lo que decíamos de Ferran? Bueno, no debemos estar tan equivocados cuando todo el puto Camp Nou ve lo mismo que vemos nosotros. Y hay gente como Mark Siria y los otros, que no es que, porque si tú no lo ves, o sea, si tú no lo ves, pero te callas, dices, bueno, vale, es grave, pero como mínimo no haces el ridículo. No, no, es que encima insultas a los que ven algo que acaba siendo una evidencia futbolística que ve todo el planeta y lo ven antes de tiempo y tú te metes con ellos y les insultas. Es de ser auténticamente gilipollas, pero bueno, es lo que hay. Ferran Torres, el partido que ha hecho hoy, lo llega a hacer Dembélé, lo ejecutáis en Plaza Cataluña a las 12 del mediodía, pero clarísimo, clarísimo. Y me diréis, no, sí, también lo ha hecho Dembélé ese partido. Ya, ¿y qué pasa cuando lo hace Dembélé? ¡Que arde la ciudad! Es que, vamos, es que hay intentos de asesinato a Dembélé. Lo hace Ferran Torres. Ah, bueno, ha participado hoy, ¿eh? Por favor, el mismo rasero para todos. Si queréis rajar, rajamos de todos. Si queréis aplaudir, aplaudimos a todos. Esto es así, con todo en la vida. Vas sumando y dices, Rafinha, no da pie con bola. El otro, Lewandowski. Mira, para buscar algo positivo a la noche, vamos a buscarle algo positivo a la noche, lo único que se me ocurre decir es que por primera vez esta temporada has conseguido ganar un partido sin que Lewandowski marcara. O sea, sin necesitar que Lewandowski marque. Bueno, es lo único que le puedo encontrar. Porque luego, repito, el mejor ha sido Ter Stegen, que ha salvado mucho más de lo que sería lógico pensar tener que necesitar que salve un partido contra el Celta de Vigo en el Camp Nou. Y luego ha tenido un problema... Ah, un tirón en la lumbar y tal que, vamos, nos hemos quedado todos pero congelados, petrificados, porque imaginaos la semana que nos espera con el Madrid y con el Inter sin Ter Stegen. Es que es para suicidarse ya. Afortunadamente no ha sido nada y Ter Stegen va a poder jugar el partido. Mira, uno... O sea, no es la gasolina ideal, no es la situación ideal que necesitas para la semana que se nos viene encima pero vamos a ser positivos y a pensar que de la misma forma que muy rápidamente el Barça que era el rey del mambo antes del parón de selecciones se ha caído, se ha hundido, vamos a pensar que puede volver a venir para arriba con el mismo arte de magia porque es una reflexión sin ningún tipo de lógica detrás, ¿eh? Pero hay veces que esta semana sirven para revertir tendencias. Hay veces que estás súper bien, te llega una semana clave de estas y te vas a la mierda. Bueno, vamos a... Ahora que estamos en la mierda vamos a ver si en la semana clave puedes estar bien. Pero es realmente ridículo y el partido de Jordi Alba o los pitos a Jordi Alba, los de Ferran Torres evidentemente que es porque no juega bien a fútbol desde hace mucho tiempo y la gente ocho meses después de lo que le digamos a algunos y empieza a ver ¡Ay, calla! Que a lo mejor tienen razón. Pero Jordi Alba es otra película porque Jordi Alba no juega bien pero los pitos no son por el partido. Los pitos son por el caldo de cultivo que hay alrededor con razón de los capitanes después de la somanta de hostias con la mano abierta que le ha dado Laporta. De hecho ha sido un hat-trick de hostias. Laporta, Mateo Alemán y el martes o el miércoles el miércoles o el jueves pasado en Rumeu, vicepresidente económico. Le han metido una soberana somanta de hostias a los contratos con razón, con toda la razón. Contratos inaceptables que firmó Bartomeu. Los contratos de Sergi Roberto. Este entiendo que no les debe importar mucho porque los renovaron ellos y tampoco cobran tanto como los otros. Pero bueno, Busquets, Piqué y Jordi Alba que se crea un caldo de cultivo repito, con razón porque tiene razón Laporta pero no entiendo la estrategia comunicativa que hay detrás de hacer este movimiento ahora en la semana clave que nos espera. O sea, tiene razón que los contratos son una rémora y que estamos todos rezando ya para que se acaben los contratos y se vayan los capitanes. Pero qué ganas diciéndolo en el mes de octubre cuando son casi todos titulares o juegan, han jugado los cuatro al final del partido. Es decir, si tú tienes a Cundé, Araujo y tal y los capitanes son suplentes y no van a jugar nunca más dices, bueno, que se cabreen y se vayan. Pero no, no, los estás encabronando a ellos, al público que pita y tal. Estás generando una situación cuando te tienen que salvar los muebles porque ha jugado Alba, ha jugado Piqué, ha jugado Busquets y luego ha jugado un rato Sergi Roberto. Y ahora viene el Inter y el Madrid y de estos, tres van a jugar. Entonces, no veo yo que sea la mejor fotografía, la fotografía ideal para la semana que se nos viene encima, pero es la que tenemos ahora mismo y así son las cosas y así se las hemos contado. Gracias.